¿Es verdad que quisiste colgar un clavo y perforaste un caño una vez? No te burles de Fernández, mirás tampoco. Sí, me pareció una falta de respeto. Cuéntenos, bueno. No, fue más pelotudo todavía. Ah, bueno, bueno. Si se me permite adjetivar. No, no, por supuesto. Sí, quise colgar un cuadro, hago un agujero en la pared y sale un chorro como los tres chiflados. Hace un chorro largo como los tres chiflados que decís, esto le pasa a los tres chiflados nada más. Porque puede perder un poco, pero así. Y yo estaba en la parte de arriba de una escalera. Entonces, pongo el dedo, te juro que era un sketch. Sí. Y miro y veo que saco y cae por toda la escalera. No, no, no. Entonces tapo. Bueno, lo voy a tratar de hacer corto. Saco el dedo, corro abajo, cierro la primera llave de paso que encuentro, subo. Cuando subías te pegaba en la cara. Subo y tapo. Y me quedo parado. Así. Por ejemplo, mi hermano es muy hábil para todas esas cosas. Pensaba, ¿qué haría Diego? Ah, en esos momentos pensás en qué haría tu hermano. Viste que hay alguien que sabe. Sí. Llave de paso. Hay otra llave de paso y así. Sí, hay otra en el barrio de abajo. Solo. Solo como un boludo en mi casa. Entonces, bajo, otra llave de paso. Todo esto cada vez caía más agua. Subo, empapado. Yo no puedo creerlo. Entonces, después de tres llaves de paso, busqué un balde. Lo pongo en la escalera y como la escalera era con un ángulo, no había donde poner el balde. Entonces seguía. Toda vez que bajaba y subía, era peor. ¿Te llevo haciendo mano lo que hubiese hecho o no? No, de golpe me pasó una cosa muy... Bueno, el remate es este. A ver. Yo estoy teniendo... ¿Para qué cámara es? Mirá. Esa es la tuya, mirá. Esa sí. Sí. Yo estoy teniendo acá el agujero. Y del otro lado estaba el baño. Estaba la puerta del baño. Claro. Entonces yo hago así. El tanque de agua. Y veo el botón del baño. Claro. No. Apreto y vacío el botón del baño. No. Era el agua... Había perforado el tanque del inodoro. Pero qué justo, ¿eh? O sea, apretaba el botón y no me mojaba. Es la única que no pensé. Qué momento de mierda realmente, ¿eh? Perdón.